Una verdadera feria deportiva se vivió en Liga Deportiva Barrial San Juan de Turubamba. Los aficionados y deportistas se dieron cita desde la mañana para vivir las emociones de las finales a disputarse en los diversos escenarios con los que cuenta esta liga. Ecuavole, microfútbol, futbol masculino y femenino. La jornada empezó con el partido que daría el campeón a la segunda categoría del Campeonato de Fútbol Masculino. Un partido de inicio a fin con emociones en los arcos de Elector y Pumas. Sin embargo, los cambios efectivos hicieron que, en los últimos minutos del partido, los azules se consagren con el título. El partido de primera categoría enfrentó a los planteles de Cuenca Jr vs Independiente. Los dos equipos se plantearon de forma igualada en el campo de juego, y esto también se vio reflejado en el marcador. Ningún equipo se sacó ventaja en los 90 reglamentarios. La desesperación por marcar el gol decisivo hizo que terminaran el partido igualados. Ya en los penales, después de una emparejada y disputada tanda, los morlacos se consagraron campeones con dos tantos a uno. Les invitamos a ver el directo de los penales en nuestra página oficial de Facebook. El plato fuerte fue la final de máxima categoría. Dos equipos, viejos conocidos de esta liga, se verían las caras. Comercial Kiyupangi y Deportivo Cuenca. Jugadores y referee saltaron a la cancha desde el medio sector, al ritmo del himno de la Champions. Después de las indicaciones y del respectivo saludo, se dio el pitazo inicial. Comercial comenzó dominando el partido. La cancha presentaba imperfecciones, debido a la intensidad de los anteriores partidos, la lluvia y del campeonato en general. Esto fue aprovechado por los Kiyupangis, que se pusieron en ventaja con dos goles arriba en el marcador. Aunque el equipo Azucena quiso reaccionar, al final el campeonato fue para Comercial Kiyupangi, con un marcador de tres tantos a uno. Sin duda una gran jornada que deja a grandes soberanos en esta liga barrial, ubicada al sur oriental de la capital de Quito. Nuevamente le digo especialmente a mis jugadores, realmente todas estas personas somos unidas más que todo, somos la familia que conformamos Comercial Kiyupangi, gracias. No lo hice para mí solo, sino para el equipo. ¿Qué significa ser parte de un título y demostrar este gran esfuerzo por el equipo? El amor que yo le tengo, porque la dirigencia de este equipo es muy buena, se han portado muy bien conmigo. Vea, yo dejo mi trabajo por venir a ver el campeonato. Agradecemos la invitación a vivir estas experiencias únicas del deporte barrial, reportó para ustedes Roberto Carlos Enríquez. Para estar más pendientes del deporte en ligas barriales, les invitamos a visitar nuestras redes sociales y nuestra página web www.chasquideportivo.com